Que si te vas, ya me voy contigo Que si te vas, ya me voy contigo Que si tú te vas, te lo juro, no vaya Si te vas, ya me voy contigo Que si tú te vas, ya me voy contigo Solamente si te vas, te lo juro, no vaya a regresarte Porque enamorarme no voy a pensarte Solamente si te vas, si tú te vas Yo me voy contigo Si te vas, yo me voy contigo Por eso no quiero que tú te vayas, vayas a arrepentirlo Luego va llorando como te lo ha vestido El menor, MNNOL Más que doble no existe Pero si te vas, ya tú lo hiciste Sigue pensando en lo que hiciste Si te vas, sanamente si te vas, yo me voy contigo Si te vas, yo me voy contigo Si tú te vas, no voy a hacerlo Si te vas, si te vas Si te vas, no quiero que tú te vayas Porque tú sabes, la puede pasar bien mal Y aunque tú estés bien Pero tú sabes, cero o así Yo te ayudo como tú quieres Tienes que hacerlo y algo Tu eres yo, penarco Ni te vas Ni te vas Ni te vas Y me voy contigo Ni te vas Ni te vas M-M-M-O-L M-M-L-O Si te va